... Es una alianza comercial que no solo involucra distribuir y vender nuestros productos acá en Argentina, sino también ir más allá y en un corto o mediano plazo intentar producir la maquinaria acá en el país. ¿En qué consta esta alianza? ¿Cuáles van a ser los objetivos en el corto o en el mediano plazo? ¿Y cómo está planteado poder llevar adelante toda esta estrategia que está en conjunto con Abelardo? La empresa es una empresa suiza y nosotros lo que hacemos es el único pulverizador de ultra alta precisión que está actualmente en el mercado a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son nuestros primeros pasos de esta alianza? Traer las primeras máquinas, que eso ya está en camino en este momento. Las primeras máquinas las vamos a traer para hacer demostraciones realmente a todos los productores que pueden interesarles hacerles pruebas y realmente mostrarles el valor agregado que traemos para los campos acá en Argentina. 6 centímetros por 6 centímetros es el píxel de aplicación que nosotros tenemos, con lo cual eso es algo realmente único en el mercado. Esto agrega un valor enorme para los productores, ya que pueden ahorrar muchísima cantidad de fitosanitarios que se aplican en los cultivos. Además de eso, sumado a ese beneficio de ahorro, está el beneficio de que los cultivos no reciban herbicidas que a veces, a pesar de ser selectivos para esos herbicidas, hacen que la planta tenga que utilizar parte de su energía, en lugar de en seguir creciendo y desarrollándose, en desintoxicarse de esos productos que son selectivos. Entonces, son varios los beneficios y para nosotros los productores, como siempre, lo que valoran es el beneficio global, digamos. Ellos tienen muy claro que lo que puede costar una máquina es relativo al valor que nosotros agregamos. Y el valor que agregamos es enormemente mayor al precio de la máquina.